Bienvenidos amigos al Grito de Puertas, soy Roberto Hidalgo, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más. Estuvimos en Nuevo Arenal el pasado domingo 29 de abril, historia de Nuevo Arenal, recordemos esta jugada 14 de abril del 2012, el milagro de Freddy Porras, así se quitó a Gabriel Gutiérrez. El sombrerito, el 5 de mayo de 2013, Leonardo Maciz, Ana Rusia, Leo Maciz, le hizo una gran jugada a Leo Maciz, definitivamente al sombrerito de Hacienda Las Palmitas en ese mayo de 2013. 27 de abril del 2014, Nuevo Arenal, Alan García en el León de Ganadería Beta del Monte, el toro del momento en ese año, ese año y el siguiente definitivamente. Y el 18 de octubre de 2015, Brian Murillo de Nuevo León, sí señor, jugadón espectacular. Esta es parte de la historia que hemos tenido en Nuevo Arenal. Pero estuvimos ahora, les decía, el 29 en un evento que realmente lo van a disfrutar ustedes, lo van a ver muy bien. ¿Cómo quedan las posiciones después de ese evento? Vamos a ver, sigue en primer lugar Cali Araya, reforzado ahora, luego verán por qué. 1.270.000 puntos. Segundo, Sayayin, Francisco López, 1.210.000. Aparicio Es Tercero, 1.055.000. Rafael Argueda, Jorge Casanova, Giancarlo Rosales, Emilio Centeno, Ricardo Rivera, Lidia Elgamboa, Kender Soto, Ariel Miranda, Heiner Arias, Jeff Rocha, Edgar Morales, Maynor Mata y Jason Arias son los siguientes en el cuadro de éxtasis. Esto es con lo que empezamos para contarles, para hacerles expectativa a ustedes. Ya venimos con el evento de Nuevo Arenal de Tilarán. Después de nuestros comerciales regresaremos con Nuevo Arenal de Tilarán en este evento que tuvimos el 29 de abril, que realmente lo van a ver ustedes, grandes jugadas, grandes toros, definitivamente. Una felicitación a los señores ganaderos, cuatro ganaderías que estuvieron presentes por allá. En la parte de los caballos, nobleza y herradura, con la última parte de la doma vaquera española. Y por supuesto, de último, toros de antaño con los toros del año 2000. Varios de los toros del año 2000 estarán presentes en toros de antaño en este programa. Ya regresamos mis amigos, ya volvemos. Soy Roberto Hidalgo y esto es Al Cristo de Puerta. A continuación, el mejor programa de corte taurino en Costa Rica, TVAC. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Candofos, B9 y B12, el multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas. La B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Es ideal para tratar trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular de su ganado. Distribuye en Monteco. Líderes en salud animal. En ACET, te esperamos a nuestros próximos eventos. 12 de mayo, tierras morenas de Tilarán. 17 de junio, la Virgen de Sarapiquín. Porque ACET es ACET. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. Alcámez es el aliado perfecto para su ganadería. Alcámez es el aliado perfecto para su ganadería. Silom 151 16 en Cañas, propiedad de Ligia Herrera. Rafael Argueda Rafita, patrocinado por Pulpería del Barriocito en Cañas. Gerardo Altavia y Señora Propietarios. Marvin Hernández Patilla, patrocinado por Talabartería Abel Duarte en Iberia. Eduardo Cubero Huevecho, patrocinado por Bar Restaurante Ligrón en Santa Rita de Nanda Yure. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desfile de los montadores Aquí están todos ellos desfilando Con un grupo que se ha mantenido Con algunos cambios Al final, Maynormata es uno que entró nuevo Así que ven ustedes de sombrero blanco Y ahí está el grupo, ahí están los muchachos Pues preparándose ya para el inicio del evento Los jueces, María Belén Rodríguez Que desfilaba por ahí Y aquí estamos los narradores del evento Junto a Tano Que por ahí estuvo también Acompañándonos Tano de muy buena manera La rifa que se hacía La adjudicación de los toros Y luego de esto pues despedimos El desfile ya para Prepararnos para iniciar el evento Vean la alegría, van a ver más bien La alegría de Nueva Arenal de Tilarán Que gente más alegre Que gente para moverse De los concursos que se hicieron Ahí está esta banda O conjunto más bien musical Que alegró muchísimo el Redondel Que lo hizo que la pasaran súper bien Verdaderamente Mira, una dama tocando marima Qué bonito, qué buen detalle Primera jugada se venía Jorge Casanova, Monochoto Montando el Black Jack de Ganadería Beta del Monte Y empezamos bien En un toro reventador Duro, fuerte Con cualquier cantidad de cambios Suelto de manos, Mono Patrocinado por Carnes Corobicía en Cañas Terminó quitándoselo el toro Pero le valió para ganar El segundo lugar, Mono Segundo lugar para el toro También este Black Jack Propiedad de Ganadería Beta del Monte Megatrópico es alimento Cinco estrellas para sus animales Con una fórmula especial Para cada necesidad Consulte, llame 2200505 de Megatrópico Alimento cinco estrellas Para sus animales La parte final de la jugada Jorge Casanova Saborío Ahí ven ustedes Como le despega la escuela derecha Ahí se demuestra Lo fundamental que es para ellos Pues llevar la escuela Siempre bien puesta Porque con una escuela Que pierdan Es difícil Mantener ya el equilibrio Después de eso Zapotillo jugando con el Black Jack Buena toma Bonita Rafael Argueda Rafita fue tercer lugar Se montó en el Sarampión También de Ganadería Beta del Monte Veanlo ustedes Como sale Una, dos Y cambia Redondero a la derecha Figo Redondeando el Sarampión Gran jugada Tercer lugar para Rafita Bueno el toro El Sarampión Definitivamente Logró equilibrarse Rafita Le terminó la jugada Y despega Despegar y quitárselo el toro Por ahí Salió Rafita Campeonato Internacional Si señor Aquí lo tenemos Entonces con Rafita En el Sarampión De Ganadería Beta del Monte Uno, dos Y cambia a la derecha Redondero Figo a la derecha Bonita jugada Buena forma Definitivamente Rafita en el Sarampión La parte final De la jugada Ya Y ahí Tavo Marín Al fondo Celebrado La jugada Claro Cuando son buenas Las jugadas Es forma de celebrar Característico De Tavo Marín Por cierto Y aquí Ven que interesante Esta toma Como Zapotillo Jala al toro Que iba sobre Rafita La buena labor De Zapotillo Giovanni Hernández Una felicitación Para él Por supuesto Se vendrían los toros De Hacienda Santa Rosa Pepe Chavarría Empezamos con el Catala Los toros Si que son difíciles Heiner Arias Montando el Catala Este toro había ganado En Playas del Coco Ustedes lo recordarán Y aquí no Pues no quiso el Catala Cambió a la izquierda Se fue en una redondera Pues cerca de las reglas Heiner Satán Muy bien sentado Muy buen dominio De la jugada Pero Pero no la tuvo difícil La verdad Durante los 8 segundos La tuvo difícil Después cuando Cuando despega Heiner Porque es un toro Muy bravo Lo van a ver ustedes Pero durante la jugada Que es lo que se califica Obviamente Pues si La tuvo difícil Ahí más bien Entre despegar y quitárselo El toro Se enredó un poquito La escuela Y el toro Pues fue un poquito Con él Se colgó un poco Y pues Hablé con él Reciente Y me dijo Estoy un poquito Me ayudado Pero nada Serio Aquí está la jugada Vean ustedes Con esta jugada Queremos recordarles El tope Gran tope Es espectacular La atención Que hacen en el tanque De la fortuna De San Carlos Primero de julio A las 12 mediodía Será ese gran tope Están muy cordialmente Invitados Hay una gran atención Hay una gran preparación Sobre todo De la gente del tanque Y de verdad Que están invitados Ustedes para Estar presentes En este gran tope Heiner Arias En el Catala La parte final De la jugada En repetición Que les estamos Presentando En este programa En esta parte De al grito De puerta Que llamamos Los eventos nacionales Los eventos De campeonato Y cubriendo también Otros eventos similares De otras agrupaciones O de nosotros mismos Aunque no sean De campeonato Por supuesto que sí Ahí está La parte Donde despega Heiner y sale Un pequeño revolcón Pero dichosamente Nada serio Para Heiner Y ahí lo tapaba Muy bien Zapotillo De nuevo La labor de Zapotillo Es importante Es interesante Y es salvadora Nos vamos Para la siguiente jugada Vendríamos Con otro Sancarleño Lidier Gamboa Lingo Se monta en el soplón De Hacienda Santa Rosa De Pepe Chavarría Vean ustedes Al grito de puerta Salió este soplón Cambio bonito A la derecha Izquierda A la derecha Un poquito levantado El toro Buen cambio A la izquierda Vuelve a la derecha Redondero El toro a la derecha Una redondera Solamente Separó el toro Despegó Lidier Salió Buena salida De Lidier Despegando rápidamente A este El soplón De Hacienda Santa Rosa Aquí lo tienen ustedes Derecha Izquierda Revienta Quiero invitarles Muy cordialmente Desde ya El próximo 3 de junio 7 de la noche En Bagases La gran final Del grupo La selección De Pingüinos Lidier Zamora Pues un gran evento Definitivamente Que prepara Lidier Con su gran final Están cordialmente Invitados En un redondel Muy bonito El redondel De Bagases 7 de la noche Recuerden ustedes Entonces El 3 de junio Domingo 3 de junio Estaremos presentes Ahí en la Gran final Del grupo La selección De Pingüinos La parte final De la jugada De Lidier Gamboa Con el soplón De Hacienda Santa Rosa Dos toros De Hacienda Santa Rosa No respondieron También esos dos Primero Para ser sinceros Hay que decir las cosas Tal y como son Pero vamos a ver Lo que pasa Con los dos siguientes Toros De la misma ganadería Y este es uno de ellos El Zapo de Oro De Hacienda Santa Rosa Francisco López Ayayín Vean ustedes Que bonita jugada Con el Zapo Que sale Que cambia Que va redondero A la derecha Suelto De mano Zaya Vuelve a cambiar El Zapo Va a la izquierda Bien apoyado Bien sentado Zaya Definida La jugada Del Toro Bonita forma La gente La aplaudió Mucho Esta jugada Por cierto Y Zayayín Así se le queda El Zapo de Oro Despegue Después La salida Y vemos La repetición Ahora Con la repetición Quiero recordarles Que estaremos Primero Dios El próximo 12 de mayo En Tierras Morenas De Tilarán En la tierra De Don Belisario Ruiz De Randall Ruiz Que es el lugar Más lindo Que es el lugar Más especial Tierras Morenas De Tilarán Bien ahí estaremos Primero Dios El sábado El sábado 12 de mayo Con un evento Díaz Donde va La ganadería Hacienda La Montaña Y donde va También Hacienda Santa Rosa Esta misma ganadería Estará presente Por allá Creo que algo Me dijeron De que posiblemente Iba a estar también Presente Beta de Monte De todas maneras Estamos seguros Que va a ser un gran evento En un lugar tan bonito Como lo es Tierras Morenas De Tilarán El despegue de espuelas Así salió Sayayi El sapo de oro Plantado ahí El lazo que venía Este es Jeffrey Cortés Llegó el lazo De Caracol Volveremos En segundos La segunda parte De Nueva Arenal De Tilarán Autodecoración Alajuela Desde 1976 Su mejor opción En decoración automotriz Decore su camión Pick up Automóvil O 4x4 Con seriedad Calidad Y buen trato Botaguas Polarizado Alarmas Radios Cobertores Canastas Loderas Estribos Franjas decorativas Halógenos Y mucho más Visiten los 500 metros Al oeste De Pollos Kentucky En la entrada Alajuela Teléfonos 441-1995 442-7290 Será un gusto Atenderle En autodecoración Alajuela Lo esperamos Ganadería 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 chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan al éxito A la orden De organizadores De eventos Taurinos Únicos en el país Con redondeles portátiles Seguros Y con fácil instalación Sin perforar el suelo Y con capacidad De 2.000 Y 4.000 Personas Y en ganado Lo que usted necesita Toros bravos Toros para monta Lazadores Montadores Y toreros Y todo para organizar Sus eventos Contáctanos 2230-0136 2230-0136 Señor ganadero Carnes al Grill Ofrece las mejores Alternativas Para vender su ganado Al negociar en su finca Evitando comisiones E intermediarios Pagando mejores precios Por calidad Con condiciones superiores Al no tener que llevarlos A centros de comercio Para vender su ganado Consulte las opciones Que le da Carnes al Grill A los teléfonos 2226-6633 2226-5690 Carnes al Grill El proceso completo De los manjares De la carne Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Como Megatrópico Tenemos muchos años De estar con este programa Y nos sentimos muy satisfechos Con los resultados Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Empezar el día Con una buena alimentación Es indispensable Para su fiel compañero En Zeus Nutrición Equina Lo sabemos muy bien Por eso le ofrecemos Zeus Black Platinum Platinum Extra Aceite Y Gold Alimentos diseñados Especialmente Para suplir Sus necesidades Brindándole Fortaleza y energía En sus actividades diarias Confía en Zeus Porque una buena nutrición Se nota Candofos B9 Y B12 El multireconstituyente A base de fósforo Que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 Previene las anemias Y evita las anomalías genéticas La B12 Regula el metabolismo Y la formación De glóbulos rojos Es ideal para tratar Trastornos reproductivos Y mejorar el rendimiento muscular De su ganado Distribuye en Monteco Líderes en salud animal Regresamos a Nuevo Arenal Y esta es la jugada siguiente Alexander Aparicio Matarrita Se monta en el Chiricano De Hacienda Santa Rosa Muy bonita jugada También esta Vean ustedes 1-2 y cambió Redondero el toro Reventador Pateando bien Que bien Alexander Aparicio Que bien sentado Que bonita la jugada A pesar de que la escuela La tiene un poquito corrida Tal vez porque Alexander Es grande Y el toro Es de alguna manera Pues un poquito reducido De barril Pero sin embargo Mantiene el equilibrio Que eso es lo importante Aquí demostramos La mano libre Es la que le sirve Para contrapesarse Y para mantenerse Bien arriba En los lomos Alexander Aparicio Matarrita Megatrópico Es alimento 5 estrellas Para sus animales Con un distribuidor En el mercado De Santa Cruz Alimentos Esquipulas Burs Que lo adentro En el mercado De Santa Cruz Alimentos Esquipulas De Megatrópico Alexander Aparicio En el Chiricano De Hacienda Santa Rosa La jugada Que ustedes disfrutan Y que están viendo El despegue Después de las que llegaba Buena jugada Buenas jugadas Estuvimos allá Difícil Para escoger Los primeros lugares Pero al final De cuentas Pues se escogieron Esta fue una De las buenas jugadas Y también La siguiente Que van a ver Ustedes A continuación Ricardo Rivera En el quemazón De Rancho Capú Vamos a ver Cómo sale Este quemazón Este careto Blanco Chivo Vean Qué bonito 1, 2 Cambia a la izquierda Cambia a la derecha Gira a la izquierda Se queda En un lugar Guapoteando Después redondea Buena forma Bien por Ricardo Pero se lo termina Quitando Al final de cuentas Este quemazón A Ricardo Rivera Buena la jugada Claro que sí Allá en Nuevo Arenal De Tilarán Y Monteco Le presenta Catofos B9-12 Multireconstituyente A base de fósforo Que mejora La salud De sus animales Mejora Sus funciones ¿Saben por qué Digo a base de fósforo? Porque el fósforo Le ayuda En la reproducción Y causa un efecto Importantísimo En lo que es La parte de reproducción De sus animales Los fortalece muy bien Pero no solo eso También Refuerza muy bien Todas las funciones En general Es un multireconstituyente Catofos B9-12 De Monteco Líderes En salud animal Para Costa Rica Y está entonces El quemazón De ganadería Rancho Capú Belisario Ruiz Randall Ruiz Toda la familia Ruiz Saludo muy especial Y el lazo Que había llegado Por parte de Carlos Carvajal Se iba el quemazón Y vendría la siguiente Edgar Morales En el chiflón De Rancho Capú Vean La fuera izquierda De Edgar Aquí Uy Ahí es donde Recuesta el toro Pero es un torazo Si señor Esto no perjudica En nada La jugada del toro Si la de Edgar Que se le reconocen Los puntos Vean ustedes Como sale este chiflón Hermosísimo toro Por cierto 1-2 Y cambia Va redondero A la derecha En buena forma Bien cuadrado El toro El toro fue Tercer lugar En el evento Allá en Nuevo Arenal De Tilarán 29 de abril Fue este evento Así se lo quitó Este chiflón De Rancho Capú Lindísimo el toro Ahí se ve Como Edgar Va golpeado En su escuela Izquierda Lo que les decía Recostó un poquito El toro Ahí fue Subiriente Para desviarle La escuela Aunque logró Cazarla de nuevo Pero ya no iba En una buena posición Para mantener Una buena Y el lazo Que llegaba Este es Javier Esquivel Nos vamos ahora Con Giancarlo Rosales En el Sahara De Rancho Capú Se gastó Demasiado Este toro En la manga Venía indispuesto Pues pero bueno Y vean ustedes La jugada Que hace Aún así Revienta Brinca alto El toro Problemas para Pete Ahí lo despegó Y se lo quitó El Sahara De esta forma Monteco Presenta Catofos B912 Multireconstituyente A base de fósforo Que mejora La salud En sus animales Y talabartería Beto Murillo En las juntas De Avangares Teléfono 8352 1112 Los invita A visitar Esta talabartería Que está allá 500 metros De la delegación De la Guardia Rural Allá En las juntas De Avangares Le ofrece Todo lo que Usted necesite En artículos De fuera Aquí está Entonces El Sahara Aquí está Giancarlo Rosales Peterete Que volvió Después de una lesión Por cierto Había estado lesionado Este muchacho Pero ya regresó El lazo Que viene Este es Royner Crawford Que estaba Como invitado Allá Al azar Y lo hizo Muy bien Royner Para el Sahara Jason Arias Misingo Se monta en el mapa Propiedad De Geiner Castro Labrador de San Mateo Para ayudar Para ayudar A un muchacho Con serias necesidades A Luis Carlos Monestel Siete ganaderías Presentes Montadores De diferentes grupos Animación especial Y mucho más Nuestro compañero Freddy Rojas Ese que está De espaldas Estarás precisamente Estarás presente Por ahí colaborando Con el evento En mi caso Pues no puedo Se me hace difícil Pero los invito Para que acompañen A ayudar En una buena causa Verdaderamente El labrador de San Mateo Este domingo 6 de mayo A partir de las 4 de la tarde Ya lo saben ustedes Labrador de San Mateo Un lugar muy fácil De llegar a En la vía Que va De San Mateo A Esparza Es el Después de Jesús María Del pueblo De Jesús María Primero pasan Higuito Después Jesús María Y ahí se desvían Inmediato A mano izquierda Para llegar al labrador Muy bonito lugar Por cierto Viene el lazo De nuevo Rainer Crawford Hacia atrás Que buen lazo Para el mapa Claro que si Así llegábamos A la jugada Siguiente La que les vamos A presentar Carlos Araya Cali Primer lugar En el sedoso De ganadería Beta del Monte Vean ustedes Al grito De puerta Cali Y este toro Que sale Que cambia A la izquierda Que va A la derecha Redondero A la derecha Que se queda En corto Vuelve a la izquierda Una redondera Vuelve a reventar El toro Difícil Para Cali Pero se mantiene Arriba Primer lugar El toro Primer lugar En montador Gran jugada Definitivamente Despega A la derecha Cali También la izquierda Y salió Repetición De la jugada Vean ustedes Buena jugada Y con esto Yo les cuento Y les recuerdo Que Catofos B9B12 Es el multireconstituyente Que distribuye Monteco Líderes En salud Animal Para Costa Rica Reforzado Con fósforo Sí señor Con fósforo Que le ayuda En la parte Reproductiva De sus animales Catofos B9B12 Montecos Líderes En salud Animal Para Costa Rica Así terminamos En Nuevo Arenal De Tilarán Gran jugada Definitivamente Carlos Araya Cali En el sedoso De ganadería Beta del Monte Que anda volando Con esta ganadería También Belisario También Pepe Excelentes ganaderías Que nos están acompañando En este campeonato Por lo mismo Que Joel Cepeda Lo mismo Que Julia Tencio Pues definitivamente Está bien surtido El campeonato De buenas ganaderías Y esto es para beneficio Del público Por supuesto Ahí el sedoso Los últimos toques Que le hacía Zapotillo Giovanni Hernández Jalando al toro Es la última Que les estamos presentando Y el público Que ven Aquí se ve Que estaba lleno El rondel Y por supuesto Los regalías Sombreros Gorras de sombreros Dragón Gracias a sombreros Dragón Por cierto Juguetes Para niños Bolas de playa Bolas plásticas Cualquier cantidad De cosas Que se repartieron Allá Gracias por ver el video ...emperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros. Será un placer atenderle. Ya, experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos. Únicos en el país con redondeles portátiles, seguros y con fácil instalación sin perforar el suelo. Y con capacidad de 2.000 y 4.000 personas. Y en ganado, lo que usted necesita. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros. Y todo para organizar sus eventos. Contáctanos. 2230-0136 2230-0136 Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades. Brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Copa Zeus, caballos, trotadores y replicadores te invita a sus siguientes eventos. 23 de marzo Upala 29 de junio Cariari Pocosí 7 de julio Buenos Aires 11 de agosto San Ramón Copa Zeus, trotadores y replicadores 2018 10 de agosto San Ramón Los arreones también se pueden finalizar con una parada a raya, llamada así porque el caballo frena bruscamente y a veces sus pies se arrastran por el suelo dejando una raya o marca. También hay quien afirma que a este ejercicio se le llama así porque el caballo, en su parada, no puede sobrepasar una línea imaginaria. En cualquier caso, el caballo ha de estar muy flexible para poder remeter sus posteriores. Se debe practicar progresivamente para no dañar su organismo, ya que es muy violento y puede provocar lesiones. Cuando finaliza el paso atrás, el jinete suelta las riendas, afloja la presión de las piernas y acompaña en su impulso al caballo para que este no se sienta frenado y de nuevo lo ayuda en su parada. No se trata de frenar tirando desconsideradamente de las riendas, sino más bien echar el cuerpo atrás, ayudando al caballo. Es más una cuestión de entrenamiento que de fuerza. Las medias vueltas son un ejercicio típicamente vaquero. Cuando un jinete llega junto a un animal al que no quiere molestar o cuando no se dispone de espacio, una media vuelta es la única solución posible para resolver la situación. También se usa frecuentemente en los cercados para cambiar de dirección con prontitud. Estos giros, de 180 grados sobre los posteriores, se realizan en tres tiempos, recoger, girar y caer. Para ayudar al caballo, el jinete desplaza su cuerpo ligeramente hacia atrás para liberar de peso el tercio anterior del caballo. También ayuda con su cuerpo, manteniendo la pierna exterior ligeramente presionada y tirando de las riendas hacia el interior. Actualmente, aunque todavía hay quien utiliza el caballo como herramienta de trabajo, la mayor parte de los jinetes lo emplean para pasear y participar en los numerosos concursos de doma que se celebran por toda España. En ellos, aparte de tener que realizar unos ejercicios ante un jurado, hay que cuidar tanto la imagen del caballo como la del jinete. Su atuendo será el más parecido al que se usaba antiguamente. Espuelas, polainas, guayabera, sombrero de ala ancha... También se valorará la presentación del caballo, el arreglo de las crines, del tupé, de la cola. Así como el cuidado y mantenimiento de todos los arreos, montura, estribos, cabezadas... Todo ha de estar correctamente de acuerdo a un riguroso y estricto reglamento. C THAT soberanía. C a las a las a las a las stakeholders, Benny VP Grassіс. Entonces, a la noche de ir ala. Hasta la noche de ir ala. ¡C a las 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 a las... Previo al inicio del concurso tiene lugar el sorteo Mediante el cual se adjudica a cada jinete el orden de salida a la pista Ya en la pista o cuadrilongo y tras el saludo Hay que realizar una serie de ejercicios obligatorios Diferentes si se trata de una prueba para caballos iniciados o ya domados Pueden hacerse en cualquier orden y en cualquier parte de la pista La composición es libre, pero hay que efectuar todos los ejercicios con ambas manos Los aires solicitados dependerán del nivel de doma de los caballos En pruebas para caballos iniciados se le exige el trote Un aire que no se solicita a los ya domados También es obligatorio que los iniciados vayan a cuatro riendas llevadas con ambas manos Tres en la izquierda y la falsa rienda derecha en esa mano Existen además otras diferencias, por ejemplo, respecto a la entrada en la pista Los caballos iniciados deben hacerla al trote de trabajo Mientras que los domados lo harán al galope sobre la mano derecha El resto de ejercicios, transiciones y apoyos son muy similares Si bien la prueba para caballo domado es, lógicamente, más exigente El resto de ejercicio, transiciones y apoyos son muy similares El resto de ejercicio, transiciones y apoyos son muy similares Cuando se domina el arte de montar a caballo Cuando el animal cumple con todas las exigencias de su jinete Se produce una simbiosis total entre ambos Formando un conjunto en total armonía de movimientos Un espectáculo digno de ser admirado Que nace de una de las tradiciones más hermosas y arraigadas que poseemos La doma vaquera El resto de ejercicio, transiciones y apoyos son muy similares La doma vaquera 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 Del año 2000 Con Chito Cubero en sus mejores tiempos Que llegaría a ser Campeón nacional Ya era campeón nacional Ahí tenía el título de campeón nacional Uno de los grandes Montadores de los más parejos De los más fuertes que han habido Definitivamente es Chito Cubero Repetición de la jugada Aquí lo tienen ustedes Chito Cubero en el anteojos De Hacienda Playa Hermosa En la Sabana de Tarrasú Un saludo muy especial para Walter Godínez Y para toda su familia allá En la Sabana de Tarrasú Como recordamos A toda esa gente especial Chito Cubero en el anteojos Después nos vamos hasta San Antonio De Pejiballe de Pérez Celedón 6 de febrero del 2000 El Farches de Hacienda Ramablanca Gerardo Retana Una gran jugada Con Warner Díaz Definitivamente El moradito de Quebrada Grande Del Iberia Este es Warner Jesús Díaz Díaz Calidad de montadora De los más honestos En cuanto a su palabra Que yo he visto una vez Se descalificó en un evento En las juntas de avangares Todo el mundo decía Que estaba mal descalificado Y él me reconoció Y me dijo Si es cierto Si estoy bien descalificado Una felicitación para Warner Alcámez le ofrece Cafovit Suplemento mineral y vitamínico Para mejorar la reproducción Crecimiento y producción De leche y carne En su ganadería Con máximo rendimiento Y nutrición Que le brindará Su ganado Alcámez Confianza y economía Para su ganadería Ahí lo tienen ustedes Entonces El parches Toro muy renombrado En aquella época Con Warner Díaz 20 de febrero Del año 2000 Este cachorro Apareció en manos De Oldemar Fernández Que de Dios goce Lo montó Chito Cubero Y resultó un jugadón El rascacielos Nadie lo conocía En ese entonces Lo llevó Oldemar Y que Y salió ese toro Le tocó a Chito Cubero Una de las escuelas Más duras de entonces De lo más fuerte Que había Si no lo que más Y hizo este Gran jugadón Verdaderamente Los esperamos En nuestros próximos eventos 12 de mayo Tierras Morenas De Tilarán 17 de junio Primero la cabalgata Y después vamos Con el evento De Asset Allá En la Virgen De Sarapiqui Están cordialmente Invitados Ya lo saben 12 de mayo También cierran Morenas De Tilarán En la tierra Aquella tierra Fresca De la familia Ruiz Hermosísimo lugar Aquí ya llegando A la parte final De la jugada Chito Cubero En el rascacielos Y esta jugada Es en quebrada Ganado De Garavito 27 de febrero De ese año 2000 Santos Montero En este Torazo Vean como lo desarma Como lo metió Adentro Y se lo quitó El chirrite De Hacienda Playa Hermosa El chirrite De Martín Retana Primero se llamaba El chirriche Que el chirriche La denominación Es el murciélago Que llaman en Guanacaste Pero Martín Le cambió el nombre Y le puso el chirrite Son detalles Solamente De la ganadería Recuerden Este 6 de mayo 4 de la tarde En Labrador De San Mateo 7 ganaderías Montadores De diferentes grupos Animación especial Y mucho más Ayudando A Luis Carlos Luis Carlos Monester Que tiene una necesidad especial El Carey 27 de febrero En la misma fecha De la jugada anterior En quebrada Ganado Garavito Se quitó así A Guillermo Reyes Memín Aquí lo tienen ustedes Reventador El Toro Cabalgata La Virgen De Sarapiquí 17 de junio 17 de junio La Gran Cabalgata En la Virgen De Sarapiquí Y por último Perdón No por último Penúltimo Más bien Jicaral de Punta Arenas Warner Díaz Se monta en este toro El Rascacielos De Oldemar Fernández Desde Cobano De Punta Arenas En una buena jugada Que vivimos allá En Jicaral De Punta Arenas 12 de marzo Del año 2000 Estamos viendo Toros del año 2000 Y este es El Rascacielos De Oldemar Fernández Ya lo saben La Cabalgata La Virgen De Sarapiquí Es el 17 de junio El mismo día Que estaremos Con la sed Por la noche En un gran evento Allá en la Virgen De Sarapiquí La parte De la jugada De Warner Díaz En el Rascacielos En Jicaral De Punta Arenas Saludo para todos Los jicaraleños Que ven este programa Incluyendo Amado González Nuestro gran amigo Y la última jugada Esta si es la última Canalete de Opala 26 de marzo Del 2000 El pólvora De Rigo Cordero Y José Luis Rodríguez Nuestro buen amigo José también Y Rigo igual Se quita de esta De esta manera Gustavo Guido Carbonero San Martín Como le decíamos Gran jugada Definitivamente Del pólvora Amigos Estamos llegando A la parte final Del programa Roberto Hidalgo Le da mucho gusto Haberse presentado Y haberles presentado Todas estas imágenes Ante todos ustedes De todas maneras Estaremos en 8 días más Si Dios lo permite En este subprograma Taurino Debiacet Al grito De puerta Donde tratamos Siempre de llevarle Lo mejor Nos vemos Porque Haced es Haced A la parte final Para la parte final Que llaman De esta manera Y